Yo no vengo a decirte que soy el más que rapea, yo vengo a demostrarte que soy el más que rapeo. Mucha gente me pregunta que como carajo es que yo le meto, que como lo hago, que como yo lo interpreto, te lo voy a decir y con respeto, así que toma siento que te voy a confesar todos mis secretos, esto a mi me pesa pero me da fortaleza, no le rezo a mi talento, mi talento a mi me reza, será que salió de naturaleza o de tantos golpes que de chamaquito cogí en la cabeza, yo te opaco con mi estilo de caco, yo no le meto cabrón pa' yo le meto bellaco, en esto me destaco cuando me fumo dos sacos y el bolígrafo que tengo es primo del de Rob y Draco, quieto güey, que tú vas para trap long way y mi letra así que pesa pa' como pesa la ley, no trates de copiar que tú eres fey y si te gusta mi flow, mira a ver si lo consigues por ebay, hey, y yo le meto como meten los matones, a mi nadie me escribe mi lápiz, mete cojones, rank y vete mandulete y ponte tu capacete porque como yo le meto papito nadie le mete, que paso te molesta la verdad, pues yo soy papi la definición del rap, yo tengo mucho estilo, muchas letras, quieto nene, es más pa' hablarte claro, tengo lo que tú no tienes, raperito de pacotilla, hablan de pistola y taquilla, llegó el que saca al presidente de la silla, él no se resbala pues camina por la orilla, yo sí que no me resbalo aunque me ponga mantequilla, viste papo, como fácil yo te paso el mapo, esto va pa' ti, raperito de trapo, yo tengo letras que envenenan los sapos, dale tira pa'lante pa' ver si tú eres guapo, yeah, mi estilo es el que resalta, porque a mí me sobra socio lo que a ti te falta, y no te estoy tirando, oíste patito feo, es pa' dejarte claro que soy el maquerrapeo, yeah, que paso, que paso, oye, porque los tiempos cambiaron, papi, porque los tiempos cambiaron, ahora la cosa es diferente, tengo un estilo que le gusta a la gente, habrán pasos que me toque estar al frente, que bien sé si en los tiempos cambiaron, ahora la cosa es diferente, tengo un estilo que le gusta a la gente, habrán pasos que me toque estar al frente, que bien se siente, yeah, ajá, yeah, oye, mucho estilo pa' ti, mucho estilo pa' ti, papá, demasiado, oíste, yeah, papi, vuelo en la casa, oye, un saludo a mis fanáticos, los que me apoyan de corazón, ajá, oye, está bien, esto era pa' demostrarte que yo soy el maquerrapeo, que paso, la niña, tú lo llevas. Si, 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 ropa, investiga la gente, sí, si, si, preocupa por la kaplia, ¡Gracias! Nuestro amor, que todo es perfecto, cuantos desierto, tan cerca y muy lejos, tan lejos. ¡Oh, Dios! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Dale 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 Dale